Análisis de la película al día después de mañana ¿Qué sucesos climatológicos sufrió el planeta Tierra? Terremotos, maremotos, tsunamis y congelamiento de gran parte del planeta Hipótesis, contaminación, calentamiento global, desequilibrio de agua dulce y salada en los mares Experimentación, analizaron muestras de agua recolectadas de los mares Resultados, tras haber analizado los resultados de las muestras de agua Descubrieron que el desequilibrio de agua dulce y agua salada ocasiona los cambios climáticos Gracias Mauri, te quiero muchísimo Mauri Gracias por ver el video